Ah, pues sí que tiene introducción, adoro. La Terri, 2084. Muy buenas, cracks, y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un nuevo capítulo de The Pioneers. Si os acordáis, este es el tercer capítulo, ¿vale? Pero si os acordáis, estuvimos jugando a la demo, que fueron dos capítulos, si no recuerdo mal. Fueron dos capítulos. Y era un survival con simulación de colonia y de construcción de tres pioneros que están, creo, en la luna de Júpiter, si no recuerdo mal. Y tienen que sobrevivir, ¿vale? Tienen como un accidente y tienen que sobrevivir. Hoy sale, bueno, no sé si estoy poniendo el vídeo o si lo voy a poner el viernes, ¿vale? Si llego a tiempo, pero sale el juego en Early Access, ¿vale? Jugamos a la demo, esto es un Early Access, y me han dado una key, ¿vale? De Steam para testearlo en este Early Access, lo cual les doy las gracias, porque es un juego que me encantó la demo. O sea, me encantó tanto gráficos como mecánicas, o sea, me gustó mucho, ¿vale? Así que estoy encantado de poder jugarlo, de que me dejen jugarlo, o sea, que... Estupendo. Nueva partida. ¿Ostras, nos dejan elegir ahora? Ojo, ojo, espérate. Survivor... Ah, puedo hacerlo random y me dan un random, un equipo random. Random, random. Aleatorio, o si no, a ver, este... Forma física, perforación. Jared Foster, comandante de la misión. Pues igual, tiene que ir este, ¿no? Y esta... Ah, vale, ya me la pone aquí. Ojo, espera, espera, no, fuera, fuera. Esta, Hailey Williams, es electrónica y agronomía. ¿Vale? Este es informática y reparación. ¿Vale? Medicina... Hostia, importante, médico, ¿no? Medicina y forma física. Pero este también tenía forma física. Sí. Vale. Y este... Fabricación y perforación. Joder. Armero. Médico. Capcom. A ver, yo recuerdo que se tenía que fabricar muchas cosas, o sea, fabricar... Hostias. Ya estamos con las tonterías. Bueno, a ver, perforación, yo entiendo que esto va a ser para... Eh... Minar, ¿no? Y forma física. Yo recuerdo, recuerdo que... Moverse por el mapa... Era súper lento y con oxígeno. Se te iba gastando el oxígeno, se te gastaba súper rápido. Vamos a poner a esto. Electrónica. Esto me gusta, agronomía. Porque yo recuerdo también que había un tema de comida, como siempre en todos los survivals, que la comida... Chunga. Chunga la comida. Chunga. O sea, que yo creo que este, guay. Y entonces, ¿sabes esto? ¿Y entre un médico? Hombre, yo creo que al principio no necesitaré mucha medicina, ¿no? Entiendo que... Eh... Empiezas con tres, pero acabas con cinco, o como... Hostia, no me acuerdo. Porque en la demo empezabas con tres tíos, que no me acuerdo quién era. Tres personajes. A ver, este... Lo voy a descargar... A descartar, porque ya tengo perforación, ¿vale? Entonces, en un intento... De que no me coincidan... Todas las habilidades, ¿vale? Me interesa medicina, pero forma física ya lo tiene este. Esta sería la combinación de que... Tengo todos los campos. Menos medicina. Y fabricación. Menos medicina y fabricación, ¿vale? Pero no repito nada. ¿Sí? Vamos a dejar el tutorial, ¿eh? Para los que no quieran ver el capítulo 1 y 2... Empezamos desde Early Access, pues... Venga, va. Al lío. Puedo usar el botón In-Out para ver qué pasa... En el techo de la estación. O sea, tampoco esperéis... Es un Early Access, o sea... Igual el juego no tiene introducción... Igual, no sé... O sea, es... Puso una tecla para continuar. Ah, pues sí que tiene introducción. Adoro. La Terri. 2084. No leo, ¿eh? Ah, es que esto está en francés. No está traducido todavía. Pues yo lo he puesto en español, ¿no? No os puedo traducir porque no lo sé francés, ¿vale? Pero más o menos entiendo un poquito, ¿eh? Ah, 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 ah. Warning. Esto antes no estaba, en la demo esta introducción no estaba, o sea que ya tenemos algo nuevo Así que recuerdo la zona de estrellarse Vale, tienen todavía que tocar cositas aquí Voy a mirar una cosa, esto se para, ¿no? Sí, funciones, a ver, español, lenguaje español, no tenemos manera de textos, esto no hay, no hay, para, ok, solo quería ver esto Calibración del sistema de navegación Ah, mira, esto sí que está en español Por favor, mira en todas direcciones Mira en todas direcciones W, tal, popó, muy bien, para adelante Vale, más o menos, me acuerdo Parte del equipaje se ha desperdigado durante el crash Durante el crash Recupera lo que puedas Durante el crash Recupera lo que puedas, ah, vale, ya empezamos aquí Vale, teníamos el tema de la pausa, vale, la velocidad Ya voy por un 99 oxígeno, respiras con normalidad, muy bien Esto lo han cambiado, eh, veo Vale, aquí tengo cajitas, vale ¿Cómo era esto? Botón derecho Botón derecho inspeccionar, vale Pues iremos a esto, vale Aquí que hay, inspeccionar Reparar la cabina Necesario ordenador de vuelo Componentes... Ah, vale, vale, vale Vale, vale, la misión general, creo Era reparar la nave o algo así Vale, aquí hay otra cosa Vale, vamos a ver Y... No tengo más zoom, en serio Ah, mira, aquí hay otra cabina de estas Vale, tenemos que venir para acá Vale Ok, ¿aquí hay otra? No Así que hay cosas para recoger, eh Aquí está la base Vale, vale, aquí está la base Ahora la veremos, eh Es que tampoco quiero adelantarme Quiero hacer un rodeo Mira, aquí hay otra Vale, vale Pues sí están... Tienen que estar los cinco O aquí ya se me va esto No puedo llegar más lejos Y tiene que haber otra por algún lado, ¿no? Ah, pero ya la... ¿Aquí hay otra? No Esto es otra cosa Vale, tendremos que ir descubriendo los... ¿Dónde están los otros miembros, no? Pero al menos ahí tengo tres miembros, ¿no? Vamos a jugar lento ¿Eh? Con calma Vale, venga Que aquí un fallo era... Tremendo, eh A ver ¿Qué abre esto aquí? Perfecto Este equipo sin duda será útil Vale Una inyección que va a un consumible, vale Pausa Que ganas Estar aquí es... Vale Aquí no tengo nada Esto hemos dicho que no me sirve de nada Esto va con la nave ¿Cómo era? Tabulador Ah, mira Tabulador Vale, me señalaba Vale, pues venga Inspeccionar Vamos Por aquí no tengo nada más cerca, ¿no? Hombre, Dana ¿Qué tal? Siempre entra el Jackie Pero... ¿No te atreves a entrar? Venga, va No se atreve a entrar Mi gata Está pensándoselo Está diciendo ¿Este tío qué hace? ¿Qué hace este tío hablando solo? Compuestos de carbono Vale Son perfectos para rehabilitar la estación Vale, perfecto Los añado a tu interfaz Perfecto Vale Eh... Vale, nos movemos aquí ¿No entra? Detecto la huella digital de un superviviente en una colina cercana Muy bien Prepárate para saltar Ah, mira, mira, mira Es que esto se puede ampliar Prepárate para saltar Jump Anda Vale, tú ¿Y quién soy a esto? Hailey ¿Esta era la chica? Creo que sí, ¿no? Era la botánica, ¿no? Esta Pues a ver Claro, es que el otro tenía forma física Affirmative Sí, es la chica No tiene voz de chica Es un crack Vale, entonces Aquí era Saltar, ¿veis? Está jodida de forma física Uh, salto peligroso Pues verás tú que voy a necesitar al médico ¿Jugáis algo? Vale Muy bien Muy bien Hailey ¡Ah! ¡Te ha roto la rodilla! ¡Se ha roto la rodilla! Hailey Williams Se ha herido Ya ¡Qué patán! ¿Pero por qué? Menos uno de forma física Más 10% coste de energía ¡35 minutos! ¿Pero de juego real o de juego real? ¿O de...? Bueno, ya lo veremos Vale, vamos a abrir esto 35 minutos A ver cómo va el tiempo aquí Estos son minutos en teoría No, no, no Son segundos reales Vale, vale Ok Has encontrado Ryan Stephenson Puedes despertarlo Ahora puedes confiar en las habilidades de cada uno de los tripulantes Vale, estupendo Presta atención a su organización Vale Abre, anda Tú te vas a ir Porque te veo venir Amiga ¿Menos 50? Ah, vale Por despertarse Vale, pues un segundo Un momento Un momento Un momento Porque esta va a tardar en llegar Y Me da mi Esta es la base Por donde se entraba Ah, por aquí Vale Hay que llegar aquí Vale, ok Vale Entonces Hailey Tú Puedes venir por aquí No No puedes venir por aquí ¿En serio? ¿Cómo que negative? Ah, vale Porque tienes que volver a saltar Este día Se va a partir la crisma Esta Se va a partir la crisma Ya verás tú Que me voy con los dos lesionados Con los dos lesionados me voy Saltar Oh my ¿En serio hago esto? Hostia tú Hostia al canto Si tienes que hacerlo Hija mía No hay otra O bueno Podría haber bajado por aquí ¿No? Quizá Bueno, ahora ya está ¿No? Vale Ahora has sabido Vale Entonces Ahora sí que llegas por aquí ¿No? Puedes llegar A ver un momento ¿No tienes que dar la vuelta? Bueno, vale Vale Y tú Vas a venirte aquí Porque este tampoco es al de Atlético ¿Verdad? Este se va a lesionar también Ah, vale ¿Ves? Ahora aquí Vale, vale Este ¿Qué forma física tiene? Esta tiene Esta al menos Al menos Tenía uno de forma física Este ni tiene Este ni tiene Vale Ok Amigo Intenta dar tu mejor Hostia Podía haberlo Hola Si yo Vamos a ver Podía haber evitado Que la tía Se hiciera daño No es capaz de hacerse daño Esto Venga Muy bien Vale Entonces tú tienes que llegar Que tú tienes 97% de oxígeno ¿Dónde estaba la cápsula? Hostia ¿La he perdido ahora? ¿Sí? No me jodas No me jodas Aquí 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 Vale Tienes que llegar aquí Inspeccionar ¿Por dónde vas? Uh Va Venga Sí, sí, sí O sea Necesitamos Necesitamos Equipos Equipos valiosos Se dispersaron Cuando la nave Chocó Contra el acantilado Ok Recógelos Vale Nanotubos Vale Aquí Hay carbono Vale Pues te vienes A inspeccionar Esto En tu viaje Hacia casita Tú que vas Para allá ¿Qué te vas A encontrar En el camino? No te vas A encontrar Nada Vas directo Aquí Y de aquí Esperemos Que llegues A la base Esperemos Vale Entonces vamos A seguir A esta Vas a intentar Recogerlo Todo No te voy A hacer Dar más Saltos Pero bueno ¿Esto Que es? Perforadora Oh Perforadora Vale Aunque esto Era para el otro ¿No? El que perforaba Era el otro El Jade ¿No? O algo así Se llamaba 67 Pero bueno Estamos cerquita ¿No? No creo que haya problema No te hagas daño Amigo A ver Batería Vale Vas a venirte aquí Estos son tierras raras Carbono Aquí hay también Para coger Y allí también Hay que coger Pero igual Eso lo hago En el otro ¿Eh? Bueno Igual 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 puedo A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Depende de donde esté Estás aquí Eh Venga va Lo voy a arriesgar Voy a hacer Esto Con el shift Esto A ver cómo voy de oxígeno ¿Eh? Y esto Pim Pam ¿Vale? Y me preocupo ya por este Vale Este Despierta aquí Se aproxima una tormenta Electromagnética Ya No pierdas el tiempo Y ve a la estación Vale Pues ya estamos Pues ya me lo has dicho todo Venga abre Inspecciona Abre Despierta Jared Jared Oje Vale Esta está Yendo A ver Vale Ahora sí Tú ya Lo estás despertando Pues Eh Por aquí puedes llegar Pero De hecho Es que Podrías ir a por esto Tú ¿Vale? Este Que me arriesgo No, no, no Que hay la tormenta Que hay la tormenta Tú también Te vienes ya por aquí Y te vas a ir Para acá Corre Entra por la esclusa principal Vale, vale, vale Sí Esta Hace esto Y se pira Están todos moviéndose ¿Eh? ¿Por qué va andando este? Mira qué chulo El colega va andando Va andando el colega Tú Eh ¿Tú qué? ¿No has inspeccionado esto? Perfora Oh, no puedo pillar la perforadora esta Esto sí que lo puedo pillar Vale Ok Entonces vamos a hacer una cosa Tú te vas a ir aquí Entra en la estación Tú estás llegando Ya iré Ya iré a por eso Iré a por eso Van dando el Yare Tío Morre ¿Por qué van dando? Yare, amigo mío O sea Tú eres el más atlético Y vas andando Mira lo tío Forma física 5 Y va el tío andando Todo estoico ahí Esto no va conmigo A mí la tormenta eléctrica me da igual Este Fly me to the moon Mientras exploraba un destello Llama la atención de Ryan Un poco más adelante Apuntando orgullosa su campana Hacia Júpiter Ahí va Es la trompeta que lleva Ryan Sin duda Unas cuantas melodías de jazz Podrán levantarle el ánimo En estos momentos tan difíciles 50% de protección Contra futuras pérdidas de salud mental Para Ryan Stephenson Qué sorpresa Muy bien Ryan Stephenson Pues tú Ryan Stephenson Te vas para acá Esta ya está aquí ¿Verdad? Excelente Ya es hora de despertar A este trasto Vale Entonces vamos a hacer una cosa Esto Este era el... No, no Este es el... No, este es el ingeniero No Vale Poner en marcha Vale Sí ¿Veis? Cinco Vale, vale Pues este es todo lo mecánico de aquí Vale Vale, tú Vas a entrar en la... Esta ¿Cómo era esto? ¿Cómo era...? No, 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 no Ryan, Ryan No, no, ya lo has hecho bien Yo quiero ver esta Haley A ver Aquí estaba en traje Eva Vale Traje Eva No sé qué es Traje Eva Los tres traje Eva Y esto tampoco sé qué es Pero bueno, si le doy al segundo botón Rellenar oxígeno Vale, vale, vale Esto era esto Almacén Y dispositivo de reproducción de oxígeno De la estación Los módulos construidos se conectan automáticamente al sistema de distribución Electrolizador Produce 2% de oxígeno por segundo Distribuido todas las habitaciones Vale Vale, pues vente para acá Vete para acá que vas a cargar el traje Yo me avanzo al tutorial, eh Me acuerdo un poquito de cómo iba la cosa Reactor de fusión, ok Vale Sistemas de vida, ok Transverancia de IA, ok Está cargando el oxígeno Para empezar a ampliar la estación Utiliza la terminal de control de Maggi Tu robot de impresión 3D Vale Pero un momento Primero yo creo que se rellenaba el oxígeno Ah, tú no Tú Rellenas oxígeno Después vas tú Y después vas tú Vale Ahora empezamos a construir Pero cuando nos quitemos los trajes Tú Vale Kali Vas a dejar aquí tu traje Ryan Oxígeno No, Ryan Oxígeno Y dejas aquí tu traje Y tú Oxígeno Y Dejas aquí tu traje Vale Ok Venimos todos para acá Informativo Yo te voy a quitar el traje también Ahora sí que corre el tío por dentro de la De la base Ahí estamos Vale Vale, ya estamos Ya estamos en casa Esto es lo que os decía tú Comida 13 raciones Tenemos que tener mucho cuidado con eso Aquí están los 3 intrépidos Vale, un momento Entonces me había dicho este Trajes Ah, mira Amplia la estación Ya me estaba diciendo aquí Trajes Ah, bueno Bueno, no sé Amplia la estación Vale Entonces esto era aquí Terminal de construcción Módulos Ah, no, no Conectores Instalar Vale, voy a hacer como en la demo Yo creo que Por aquí me puse Me puse aquí El tema de mineo ¿No? Recarga y guarda los trajes Se va antes de continuar Con el protocolo de entrada Vale, ya lo he hecho Me he adelantado a ti Robot hijo Como el C3PO Pero en azulito ¿No? Vale Vamos a ver Deberías aprovechar este tiempo De tranquilidad Para recuperar fuerzas Ajá A ver Bueno, esta necesita 29 minutos Para recuperar fuerzas Para recuperar fuerzas Vale, tenemos la estamina Digamos Bueno, la energía Bueno, no estamos Excelente No estamos mal, ¿no? Ahora es el momento De imprimir un módulo de refinería Y empezar a procesar Algunos recursos Vale Refinería Imprimir un módulo de refinería Entonces ahora veníamos A módulos Refinería Grande Pequeño ¿Eh? Vamos a ir No vamos a ir Pequeño Ah Vale Refinería Vale Vamos a hacer la minería Aquí la refinería Y la minería para otro A piece of cake A piece of cake Vale ¿Qué más? Vamos a esperar a que este haga Porque si esto lo intento hacer Con los otros Ahora es que no me deja Ah, voy a hacer una cosa Espera, espera, espera Eh, aquí en el almacén Esta chica Almacén Va a dejar Esto que es Herramienta de reparación Tanto en el hub Como en cada uno de los módulos Pueden instalarse sistemas de ingeniería Vale, ok Parece estupendo Herramienta de reparación Y va Confiere más dos Reparación al portador Vale Esto se lo vamos a dar al otro Y Perforador Al otro también O sea, tú te quedas sin nada Te vas a quedar Te vas a quedar Con las Inyecciones de estimulante Perdón Vale, ok Entonces este Hostia, intercambiar Podría haberlo hecho de golpe Hostia, charlar Vale, entonces Este Va a ir para acá Y este también Este va a ir para acá A ver, amigo Que vayas aquí Al almacén Vale Y tú también Ves al almacén Ah, vale Porque está en la posición esta No sabe ni ir a otro sitio Este va a ir al almacén Y se va a llevar esto Porque este repara Vale Este repara Y tú te vas a coger El perforador Para el Ah, vale Tú vente aquí Ah, no, no Tú ahora Te vienes para acá Te vienes para acá Este va a coger El perforador Ahí está Perfecto Vale, entonces Eh, refinería Terminal de bloque Vale Vamos a ver Pausa Eh, ¿qué tenemos aquí? No, es que no tenemos nada Si no hemos pillado carbono Ni tierra rara Ni nada Vale Porque teníamos que poner Eh Tendríamos que poner Mineos de estos ¿No? Vale Esto es lo primero Carbono Carbono Aunque podía ir a minarlo Este Entonces no sé Qué más Qué es más barato Bueno, vamos a poner Una refinería A ver Esto ¿Esto qué es? Tierras raras No tengo nada Contenedor de carbono Esto es para guardar Vale Cubeta de tratamientos químicos Pero esto de momento Nada, ¿no? Horno de transformación Tierras raras Nada Carbono Transforma el carbono Aunque había pillado Cosas de carbono A ver Batería Ah, vale Vale, vale Había pillado estas cosas Componentes electrones Ah, vale Esto es lo que pillan Vale Vale Eh Y esto tiene centrifugadora Reduce el ciclo Disminuye la cantidad De recursos utilizados Ah, está bien Permite transformar El carbono En fibra de carbono O sea, en esto ¿No? Vale Y permite transformar El carbono Y el dióxido De azufre En diamante Vale Esto es para el carbono Por lo tanto Instalar Lo instalamos aquí Y esto A ver ¿Qué más me dice? Instalación de sistema Tramite sus primeros recursos Ahora que la estación Está operativa Es hora de prepararse Para el primer paseo espacial Pero no había una tormenta Primer paseo espacial Un tripulante atlético Con una perforadora portátil Sería una buena elección Para este primer paseo espacial Jared ¿Todo tuyo? Vale Entonces Un momento Eh Paseo espacial Eh Te vas a pillar un traje Tú ya aquí No pintas nada Uh Día uno A ver ¿Qué más puedo construir? Vamos a ir a Mirar una cosa Módulos Hostia Los camarotes Para descansar Este El huerto Es Principal Para la comida Plataforma de perforación Esto es lo que yo creo Que tendría que instalar Me está diciendo Que me pegue un paseo Pero Para no quedarme Quieto Yo voy a instalar Aunque son 80 131 Que me gasto Eh No sé yo Me espero ¿O qué? Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Mira Estos dos Este se está poniendo el traje Vale Está poniendo el traje Y ahora que sale Se va a ir Se va a ir para abajo Salir de la estación Venga Entonces Estos dos lo que van a hacer Es dormir Vale Dormir Así van descansando Ah mira Que viene la tormenta Tú ¿Ves? Hecto muchos depósitos De carbón cerca Vale Si si Pero me voy para arriba Otra vez Ya Este tutorial Es un poco cabrón ¿No? Vale Ahora iré Ahora iré a Puedo ayudarte En la toma de decisiones Para permitir Que te concentres En otras tareas Pero igual Igual si esperas A que pase la tormenta Pues mejor A ver Esta puede comer Pero bueno Dormir Vale Ok Es que se ha vídeo más Ahora puedes consultar La base de datos De protocolos Y continuar Con la misión Vale Si Primero voy a descansar ¿Vale? Este también Va a dormir un poquito Hasta que pase la tormenta Es una canción De Bon Jovi ¿No? Bed of roses Vale Están todos durmiendo ¿Vale? Esta se está recuperando 24 minutos La lisiada Vale Pues vamos a ver El protocolo de misión Reparar la cabina Ah Esto es lo que vimos Vale Almacenar suficientes Piezas electrónicas 50 piezas electrónicas Recuperar ordenador De vuelo Se acerca Una tormenta Electromagnética Y me da 13 segundos ¿No? Para llegar Cabrón Qué cabrona Preparar la bodega Arrancar los motores Dale Cargar la nave Ok Vale Pues 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 Nada Los esperaremos Y esto Tenemos que subirlo Este se va a venir Bueno Vale Este ya se ha despertado Ya no hay tormenta ¿No? Vamos a Y esta también Se va a poner un traje Porque va a ir a explorar Aunque esta está Lesionada Vente aquí Vente aquí A esperar En el ascensor Esta también se viene Vale ¿Esto es carbono? Sí Pues aquí se va a poner A minar este Y la otra Va a ir a recopilar Cositas ¿Vale? Mientras este mina Vale Yare Te vas aquí Extraer Y tú Inspeccionas Inspeccionas Venga Te vas moviendo ya Y No hay nada No hay nada No tiramos para arriba No hay nada No hay nada No hay nada más A ver Que sitio más ¡Pobre! Aquí también hay para minar Aquí también A esto que no habías podido coger Y había otra Otra De esta de minar Vale Pues luego te vienes aquí Inspecciones Baterías Vale Mira Este está minando ya Míralo Míralo colega Hostia Tarda Tarda un ratito ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, sí Te he dicho que aquí Primero La verdad es que está Está guapo Tíos Me gusta el concepto Del juego Tengo dos aquí De carbono Vale Hacemos pausa Para que le dé tiempo A la muchacha Con su pierna Jodida Hostia Aquí No puede llegar De un salto Y menos con esta Vale Te vienes para acá ¿Vale? Y tú Vamos a ver Que esto del carbono O fabricar Este no tiene fabricar ¿Quién tiene fabricar? Electrónica Es electrónica Y lo tiene la chica Es electrónica Lo tiene la chica Es una máquina Esto y comida Vale Pues vamos a hacer una cosa Estos que sigan haciendo lo suyo Yo Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a saltar Voy a meter la perforadora Vale Trabajo una perforación Porque yo recuerdo Que lo hice En la demo Y me quedo muy bien No sé ¿Por qué tardas tanto En hacer una...? No lo está haciendo A ver No lo está haciendo Reanudar A ver amigo No me vaciles Ahora Bueno Bueno Problemillas Del directo Vale Esta está todavía Llegando allí Madre Vale Y yo creo que aquí Podía yo extraer Carbono Y estas cosas Creo recordar Vale Ahora tú Esta sí que la dejaremos En el almacén ¿Vale? Vale Entonces ¿Qué más puedes hacer tú? No, no te voy a poner a explorar Tú ya está Tú ya está Vente a hacer Vente a hacer tu trabajo Que es lo de electrónica Entrar en la espacio Vale Y nosotros Vamos a ir A poner Vale Entonces Si me vengo aquí Traje Eva Perforador de... Ah, y de tierras Y de tierras Claro Ahí está Pues estas dos Tengo que instalar Instalar Una aquí Vale, vale Me he quedado con 41 Eh, ojito Y la comida La comida Sobre todo la comida Tengo que mirar la comida Hostia Y ojo Que esto Es al exterior Vale Ya me acuerdo Y se tenía que ir a recoger Con trajes Se tenía que recoger Con trajes Wow Vale Esta muchacha Ya está arriba Quita del traje Cargalo primero Que luego se nos olvida Tenemos el traje Este como lo lleva Está a punto de acabar Este Este ya ha acabado Vale, pues creo que voy a instalar otra también De tierras raras Uff Uff Me gasto Componentes electrónicos Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Porque yo creo que tendremos que hacer La comida antes ¿No? Las tierras raras Me daban esto Componentes electrónicos Es que voy a tener Voy a tener que Que sacar tierras raras Yo creo Yo creo que sí Yo creo Yo creo que sí Que me la juego O no O no Y la comida ¿Para cuándo? Vale Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me quedo con tres de estas Uff Esto extraía Vale Y luego tenemos que hacer updates Vale Tú Ya estás Vente aquí Y empieza a fabricar nanotubos A que sí Ya lo sabía yo Y este ha acabado aquí Y tiene aquí A tierras raras Pues Pues Tienes el 50% Todavía Venga Que estás fuerte Venga Que estás gachas Vale Y esto Necesita Va a recoger material Vale Vale Pues con esto Que vaya haciendo Entonces Tú ahora te vienes aquí Tú a lo tuyo Que es construir Vas a ir a esta Vas a intercambiar Porque esta está trabajando Vale Vas a coger la perforadora Y la vas a dejar aquí Porque esta no la va No la va a necesitar No sé Ah no No puede Si está trabajando Vale A ver Intercambiar Va bastante rápida A la tienda Epa Epa Intercambiar Ahí estamos Vamos Entonces Tú siga lo tuyo Y tú vente aquí Soltarla Este hay que controlarlo Que no se me muera Vale Ya tengo 101 Vale Vale Bien 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 Dejamos la perforadora aquí Ok Te vienes aquí Y ahora haremos otro módulo Es que los módulos cuestan un huevo Ah bueno No tanto Ah no Si los conectores Haremos el módulo De habitaje Yo creo Venga No sé si me estoy lanzando Demasiado Y estoy gastando recursos aquí Ya he hecho Hostia La tía ya he hecho Los nueve Aquí voy a poner la comida Ya he hecho Oye Pues para tierras raras Tendría que empezar Tendría que poner cosas Para tierras raras También Vamos a esperar A que haga esto Este Esta podríamos hacer Que comiera O algo Oye A este le cuesta Le cuesta empezar Los trabajos A ver este Vale Ya está Vuelve Vuelve a casa Por navidad Mira ahora Cómo corre Te falta oxígeno ¿Verdad? Que no me pone cuánto tiempo Así un minuto Este está acabando esto Perfecto Entonces ahora este Vamos a poner las tierras raras También para Pausa Para las tierras raras Que estén Tifugadora No ¿El horno? Tierras raras Sí ¿Y entonces ¿Qué hace esto? Creo que sí Tierras raras Lo vamos a poner aquí Bueno Sí, una cosa con la otra Vamos a poner Las tierras raras Amigo Ah, vale Vale, vale Estaba en pausa Me había cagado ya Se ha quedado bugueado El pobre ahí Se va a morir Que te aplasta El ascensor Relleno de oxígeno Y aquí vamos a poner la comida Relleno de oxígeno Amigo Y vas aquí Bueno, de hecho Podrías bajar A seguir A seguir minando Estás hecho un toro Vas a seguir minando Claro que sí Vale, tú has acabado aquí ¿No? Con esto Pues te vienes aquí Y Vas a construir Camarón No, comida Comida Primero comida Uf Los estoy gastando todos ¿Eh? Estoy viniendo arriba Este A ver un momento No está toda la carga Pero Como es de noche Mira, vamos a hacer así Ya que Ya que tiene el traje Mira como corre tú Esto es un maquinón Este va a recoger esto Y va a recoger esto Yo creo que esto luego Se podía automatizar Creo Ya se ha quedado otra vez Alerta Actividad sísmica detectada Hostia, esto era chungo Esto hacía daños a la Hacía daños a la A la nave, creo Se queda Se queda tonto No le gusta Así ya Igual este lo tendría que meter Dentro de la base ¿No? Quizá Me dan bastante tiempo Para la actividad sísmica Para poder volver A la base Vale, tú Vente aquí Y fabrica Fabrica nanotubos Está acabando Con las tierras Y luego te irás A lo de las tierras Esto no se jode ¿Verdad? Tecología Y pasión Vale, ya lo he recogido todo Pues venga Vente aquí Al oxígeno Ya te quitas El traje Igual debería esperarme A que la La descompresión Vale, entonces Vente aquí Huerto frutal Huerto frutal Instalar No sé cuántos huertos Para que coma Toda la gente No me acuerdo Muy bien Esta que ya ha hecho Su trabajo Sí Pues ahora te vas A las tierras Y fabricas Componentes Este ya ha cargado Pues quítate el traje Voy a empezar el día 2 Vale, ya ha hecho una No sé si hacer dos Esto cuánto Un kilo de comida Pero esto Momento pausa Esto Lo podía Upgradear Aumenta el stock Aumenta la producción Brazo robótico Recolecta automáticamente Esto es Pero para eso necesito Barras de combustible Vale, que todavía no hemos llegado a eso Vale Y el stock Vale Necesitamos un almacén Un almacén ¿No? No estoy cagando Aplauda el maestro Vamos a construir el almacén Vale Esta mujer Está haciendo su trabajo también Sí Y este Este no ha dormido todavía Pero es que Así sí que había dormido Pues este vamos a hacer que coma ya Un snack No, porque no hay sitio para comer Claro Este también se va a comer un snack Que no ha comido nadie Comer un snack Y esta Se va a comer también un snack Venga Y vamos a ponerlos a hablar Porque eso aumentaba ¿Por qué no? Mientras esto va haciendo Pero cuatro Va súper lento esto El tiempo restante hasta llenado Diecinueve minutos Sí, yo creo que tenía que poner varias Eh, charlar Vale Esta no No quieren hablar contigo Yo creo que solo podían hablar Entre dos, ¿no? Me parece Vale, vamos a esperar Al sísmico este A ver qué pasa ¿Pueden charlar? ¿Pueden ponerse a charlar con ellos? Estaría bien O sea, no pueden hablar tres Solo pueden hablar dos Atención Ahí estamos La estación ha sido dañada Perfecto Vale, estos dos estaban recuperándose Ha sido dañada Pero con Ah, con dos Unas cosas Reparar Aparte tiene la Vale Estos dos Se van a poner a hablar No, 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 no He dicho hablar Charlar Exacto Hola, Jackie Tú sí que entras, ¿eh? Ah, vale Se ha puesto a dormir Al final el tío se ha puesto a dormir No quiere hablar con ella Está enfadado Se ha puesto a dormir Vale Te he parado Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Me gusta mucho este juego Me gusta mucho Como he dicho Disfruté la demo Y estoy disfrutando De este Early Access Así que Seguiremos haciendo capitulillos Y espero que os esté gustando Así que Un like si os ha gustado Suscribiros Seguidme en Twitter Todo eso me ayuda Ya lo sabéis Y nos vemos en el próximo capítulo De este De Pioneers Así que Yo me despido A ver, tú sí que quieres hablar con ella Ah, mira Con este sí que quiero